Qué bonito ¿Te estás emocionando? ¿Eh? ¿Te estás emocionando? Un poco Jo, Pepa, ¿qué me has mirado? Ahora no puedo ver llorar a alguien Yo no te he mirado, tú me has mirado, ¿eh? Muy buenas, familia Nosotros somos Y Nerea, somos los sobrinos de Cygnus y Romantic Y bueno, no sé si ya lo habréis visto Pero si no lo habéis visto Mis tíos están en A Estaban en... ¿Por qué? Estaban en Budapest, se fueron a Budapest Y pasan allí dos o tres días Tenéis los super vlogs de dónde se han alojado De lo que han ido a turistear Lo que han conocido Y la verdad, no os lo podéis perder Es muy bonito todo, ¿eh? Están super padres los vlogs Así que todo eso lo tenéis por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs Y también ha ido Mateito, por supuesto, con los papis Y va creciendo por un minuto Por nada O sea, no cabe en el carro ya Y no os lo podéis perder Ahora están en otro país diferente Ah, es que no... Si no vais a ver los vídeos Da igual Mejor no hacemos spoilers Vosotros ir a ver los vlogs mejor Porque, la verdad, os lo vais a pasar muy bien Y aparte conoceréis otro país Muy bonito también Y bueno, hoy vamos a reaccionar Te va a encantar ¿A mí qué? A Santuario de las Luciérnagas ¿Eso sabes dónde está? Lo dice, ¿no? Sí Sí Yo lo reaccioné con la tía Carmen Me quedé con las ganas de ir Era una cosa que... Que quería ir a ver, la verdad Pero es... Es como... Va por épocas en plan Es una época exacta cuando vienen Igual que la mariposa monarca Sí Lo mismo Entonces, eh... Me pensaba que no... Ahora ir a un año, eh Ojalá A las poses y... Ya las Luciérnagas Ahora no Vas a flipar Y dentro videíto y lo vemos Vale Porque es espectacular Yo me pensaba que las Luciérnagas No existían Pero bueno Hasta ahí puedo leer Solo te digo yo Yo también decía que no existía el jolote Es verdad Es verdad Es verdad Es más normal, hombre Más o menos En México Hay un bosque que en su interior guarda magia Es que ya solo el bosque... Ya te digo, eh Cada mes de julio Se presenta un fenómeno natural Que parece sacado de un cuento de fantasía Mira, mira ¡Oh! Vamos saliendo de la Ciudad de México Y nos dirigimos hacia el estado de Tlaxcala El estado más pequeño del país Nos acompaña Manu Manuti ¿Qué onda, manita? ¿Cómo estás? Tlaxcala, eh Oye, se eche un buen chiste Que dijo que Tlaxcala Lo va a comprar al Grupo Escaradín Entonces ya se va a llamar Tlaxcala Poco menos de dos horas de camino nos esperan ¡Vámonos! ¡Qué bonito! La Ciudad de México A ver No, pues está al lado Estamos al lado Bueno, al lado A los unados y al lado Sí Este es el hotel que yo escogí Se llama Piedra Canteada Que es, de hecho, el nombre también de la zona ¡Qué bonito! Son unas cabañas que están metidas en el bosque ¡Qué fuerte! Les cuento, hay varias opciones de entrenamiento Sobre todo en la época de luciérnagas Que dura más o menos dos meses Desde acampar Hasta un hotel como este Lógicamente, como la temporada dura solamente dos meses Pues los precios se elevan Esta cabaña cuesta 1.800 pesos la noche Pero caben seis personas Así que si lo reparten Bueno Pues está bastante bien Y lo bueno Es que aquí no tienes que caminar mucho Para encontrar luciérnagas De hecho, todo el hotel se llena de luciérnagas Y es ideal para gente que tiene problemas de movilidad O gente de la tercera edad Si no, más abajo hay opciones mucho más económicas Y ya en la tardecita Caminan un kilómetro o dos Para la zona de avistamiento Vamos a hacer la prueba de colchón O sea, pues se le ve jugosito el colchón, ¿eh? ¡Qué bonito! Normalmente la gente viene una noche Para tener el avistamiento Pero nosotros estamos aquí dos Por si cualquier cosa Porque puede llover Es un espectáculo natural Entonces puede que un día no haya luciérnagas Así que por esa razón vinimos dos Pero entonces El avistamiento esta noche Se lo voy a guardar para mañana Para que quede así al final del video Lo que quiere decir Que nos vemos mañana ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué paz! ¡Muy buenos días! Nos ha aparecido en este precioso bosque La verdad está bien bonito Yo una de las cosas que quería vivir Es decir, cuando me enteré de que íbamos a México Lógicamente Eran tres semanas lo que íbamos Entre mil comillas ¿No? Entre mil comillas Eran tres semanas Y obviamente íbamos Que fuimos en agosto Sí Tres semanas en agosto Fuimos el 4 o el 5 El 5 de agosto Eran tres semanas Y no se podía todo Porque aparte está bastante lejos Para nosotros es lejos ¿Vale? Y una de las cosas que quería vivir Que ella lo vivió Era día de muertos Lo querían vivir Sí, yo también O sea, era una tradición que tenía que vivir Y... ¡Buah! Me la llevo en el corazón Y luego quería ver la maniposa monarca Y las luciérnagas Es que a ver, yo para mí El día de los muertos Fue muy especial Era mi top Sí No, pero yo esto también lo quiero vivir algún día Ojalá se pueda Pero yo esto quiero vivirlo Es que es tan bonito Sí Y luego, escúchame Pues tampoco lo habíamos hablado Pero... Yo desde que fui A mí también me impactó mucho Fue el grito El grito Que... Yo si alguien va Y digo, pues el grito flipas Sí El grito fue muy bonito Sí Y no sé Es un sentimiento Aunque no sea de ese país, lo siente Sí, porque... Nosotros lo sentimos mucho El ambiente era tan familiar Tan... No sé Que la gente lo sentía Sí, sí, sí También muy padre, la verdad Sí Todo es muy padre La cultura en general es muy padre Pero yo esto lo quiero vivir Hace frito en las noches Así que vengan bien abrigados Oigan, si se quedan más de un día Hay varias actividades que hacer aquí en los alrededores Nosotros vamos a hacer dos actividades Y la primera consiste en desayunar Pero eso no cuenta Buen acta Hostia Mira ¿No pares? ¿No pares? ¿No pares? Ah, bueno, lo de Vera, ¿no? ¿Parece a lo de Vera? No, lo de Vera No se me asusten cuando les diga lo que significa su nombre Su nombre original es Zultepec Pero Hernán Cortés cuando llegó aquí y vio lo que hacían aquí La rebautizó con este nombre Tecoaque Su traducción más salvaje y escandalosa es El lugar donde se comen a la gente Y uno diría, bueno Alan, a lo mejor era así en sentido figurado, ¿no? Ojalá fuera en sentido figurado Ahorita les cuento Ya, vio blanco Que bonito Según los historiadores fue en esta ciudad fronteriza donde fueron capturadas 550 personas que pertenecían a la caravana de Hernán Cortés por los indígenas acolhuas En algunos rituales religiosos se acostumbraba a preparar un platillo con la carne de algunos prisioneros Este platillo se llama pozole y aún hoy es muy popular en todo México Aunque claro está, la carne humana ha sido sustituida En toda esta zona se adoraba a la diosa Mayagüel Sí, es verdad, no me acordaba Por eso dicen que el pozole lo comen con carne humana Sí, el pozole, dicen que antiguamente ponían carne humana Sí, es verdad Hostia, el pozole Diosa del pulque Una bebida preipánica que hoy se... A mí me ponen un dedo tuyo y... Que es preparada con el maguey El jugo de la piña se fermenta y se prepara el pulque Bueno, esta diosa era representada por una doncella Qué bueno Así que aquí se llevó a cabo un ritual con una doncella En el sitio se encontraron varias piezas relacionadas al pulque Entre ellas un enterramiento humano que corresponde a una adolescente otomí Y que se cree fue sacrificada expresando el mito del origen de la diosa Mayagüel Quien, según la leyenda, bajó a la tierra convencida por el dios Quetzalcóatl Para amarse y fue desmembrada por las estrellas fugaces dando origen a la planta del maguey No jodas En el museo ritual se encontraron aquí y se encuentran en el museo que está aquí Juntito a la zona arqueológica que tiene piezas muy, muy interesantes ¡Qué padre! Miren, en esta piedra se colocaban los corazones de los sacrificados Ahí en el cebollito se ponía el corazón Tun 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 Y la sangre recorría el relieve de la piedra Más allá del canibalismo y de los sacrificios humanos Vamos a otra cosa interesante que es esa pirámide de ahí Que es una de las pocas pirámides redondas en una zona arqueológica mexicana ¡Qué mal! Miren aquí, en este hoyo estaba el cuchillo de sacrificios Les he dicho en otras ocasiones, viajeros, lo importante que es empaparse de la historia de los lugares que uno visita Desde luego Porque se vuelven muchísimo más interesantes Sí Uno puede llegar a este sitio y camina y... A lo mejor no es tan impresionante como Teotihuacán o como los montones de zonas arqueológicas que tenemos en el país Teotihuacán, qué bonito Pero una vez que sabes la historia Se vuelve no solo interesante, sino fascinante Sí, la verdad es que sí Por el origen del pozole, por el pulque Y por todo, la verdad es que impacta, eh O sea, ya llegó un momento en que dije ¡Ay, demasiada información! Nosotros vamos a rendirle un pequeño homenaje a Mayagüey No sacrificando una moncella, sino conociendo el proceso del pulque Ah, mira, es agave Sí Sí, son plantas de agave Sí Siempre me confundo, parece aloe vera Sí, es más grande que él Sí, 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 crecen un montón Es que parece aloe vera, eh Esta enorme y bellísima planta es el maguey de la cual se extrae el pulque Bueno, más bien el aguamiel que da el pulque Me pasa Por eso el gusano de maguey Para que la planta esté lista, dependiendo de la especie de maguey Tarda más o menos unos 10 o 14 años para estar lista ya para la producción de aguamiel Nos encontramos en Rancho San Isidro y aquí vamos a conocer el proceso Tienen 44 hectáreas de maguey Mira, qué bonito Impresionante Y ya, la pura planta es increíble Mira nomás Cuánta planta Cuánta planta Cuánta planta Cuánta planta Cuánta planta Qué bonito, eh Saca una especie de flor que puede medir hasta 6 metros Bueno, esa hay que cortarla, hay que esterilizar la planta Para que concentre toda su energía en la producción de aguamiel A ese proceso se le llama capar y lo vamos a presenciar Lo que vamos a hacer Vamos a quitarle la flor antes que salga Y ahorita este la flor ya la tiene aquí en la segunda hoja Eso anuncia que ya pronto va a salir Y debemos de quitarla antes que salga Es que se parece mucho a la aloe vera Está por dentro, eh Sí, se le nombra llave Les voy a hacer una... Una demostración como se se acalienció Hostia Buah Hace menos el dolor Uff No hombre, esto no te lo puedes perder ¿Y eso para qué lo usan? Para... Varios platillos que se hacen en este... En esta hoja O sea, aquí no hay bandidos, aquí hay mishioteros Exactamente Esto Oh, estos son los famosos huevitos Sí Y de este lado ya se ve la espiral de las hojas Y eso se come, no? Sí Cuando la planta entra en su etapa de producción Se perfora una especie de cazuela para que la planta arroje el aguamiel El cual es extraído dos veces al día durante tres meses Madre mía Oigan viajeros, el pulque está como... Poca broma, pero ese hombre tiene que hacerlos todos, madre mía ¿Los qué? Todos los... Las plantas Ay, claro Que trabajo, eh Supongo que habrá más hombres, pero sí, sí Pero igual, si él tiene que hacer 100, ¿quién? Imagínate Pero eso es bonito O sea, sí Conoce a fondo todo el procedimiento y todo el proceso de la planta, o sea... Eso sí que es verdad Pero flipas, eh Uff Resurgiendo En México Es una bebida que tiene más de dos mil años de existir Y algo muy interesante Es que cuenta la historia de que cuando llegó la industria cervecera por estos lares Pues obviamente la gente tomaba pulque y pulque y pulque Entonces, ¿cómo la vamos a hacer para que mejor tomen cerveza? Entonces se corrió el rumor de que el pulque no era una bebida limpia Que de hecho, porque sacas el aguamiel y el aguamiel hay que fermentarla Y no se fermenta sola, necesita una levadura para convertirse en pulque Se corrió el rumor de que el pulque se fermentaba con la famosa muñeca Una muñeca hecha con excremento ¿Ve tú a saber de quién? Hay gente que decía que de animal, que de gato, que no sé qué, hasta de humano La realidad, según me cuentan aquí los que saben, es que eso no es cierto Que se fermenta con levadura, como la cerveza, solamente que se mantiene en secreto Porque si ustedes van a cualquier cervecería y les preguntan qué levadura usan No te van a decir Claro La magia de perder Han llegado Chávez y Jerry, a ver salsita Me está fermentado esto Qué bueno Vas a probar el aguamiel No, lo hemos probado nosotros, solo pulque Nosotros solo pulque Sabe bien Sabe dulce Al final del recorrido, obviamente degustamos el pulque en varias presentaciones Y comimos unas deliciosas quesadillas de huevito de maguey y comida tradicional del estado Hemos comido deliciosos viajeros Y ha sido muy interesante conocer el proceso del pulque La verdad, yo lo recomiendo mucho Porque se está perdiendo Se está perdiendo y no podemos dejar que eso se pierda Obviamente la verdad, ver pulque es un gusto adquirido La primera vez que lo pruebas es, ay, es una sorpresa Pero sí, pruébenlo Vámonos de regreso al hotel Ya listos para nuestro avistamiento Y les doy todos los detalles Ahora sí, viajeros El momento esperado El momento del avistamiento Antes de cualquier cosa Les dejo en la descripción de este video Un artículo donde está todo lo que tienen que saber para venir al avistamiento Aquí en el Santuario de Luciérnagas Todo, precios, lo que deben y no deben hacer Las temporadas, todo absolutamente ahí se los voy a dejar Sepan dos cosas Julio es el mes El, el mes Y otra es que eviten los fines de semana Porque es muy popular En la pequeña temporada reciben cien mil personas Así que eviten los fines de semana Vengan entre semana para que estén más tranquilos Haya espacio Cien mil personas Pues más cool Una barbaridad Una barbaridad Y creo que tienes que estar muy callado, ¿no? Es que mira que relaxe Yo creo que para que no se asusten o algo No sé, como las que me dijiste tú De las Luciérnagas creo que mueren pronto Viajeros, hemos llegado a nuestro spot Aquí vamos a esperar un poquito A que se oculte el sol Comience el crepúsculo Y nada No mames, es verdad, ¿eh? Parece el bosque de crepúsculo Pero, ¿eh? ¿Qué las miras? ¡Ay! Es que parece mentira, ¿eh? La verdad es que sí Literal, ¡mira! No, grito que la despierta ¡Va! Que despertas y ya están despiertas Se fue Ahí Sí No, mira, mira ¿Ves los destellitos? Sí Para apreciar eso Ya puedes llevar buena cámara, ¿eh? Literal Y yo Y hay gente que lo mete en tarros y su luz No, eso no se puede No lo hagas Coño, no voy a hacerlo Pero, pero... Gente que lo hace Mira, mira, mira ¡Qué bonito! Está sincronizado Imagínate ver eso Yo he visto eso de pequeña en los cuentos de hadas Literal ¿Pero cómo coño hacen luz? Pero duran muy poco Tienen muy poca vida, ¿eh? La gente que las agarra y las mete en un tarro No sé qué gente hace eso, la verdad Pero se mueren enseguida Lo he visto en películas Ah, vale Coño, dejad No hagáis eso, por favor Pero, a ver ¿Cómo coñas? ¿Por qué hacen luz? Pues luego le investigamos No sé por qué motivo harán luz Supongo que ahora te lo explicarán Espérate No adelantes acontecimientos, hombre Pero tú sabeslo ya Qué bonito, tío Tú imagínate vivir eso en persona Que parece el ledge, cariño Eso en persona tiene que ser Uf, inexplicable ¿Y si cómo explicas eso, tío? Literal, eh No, ahora viene una persona, eh Tocándolas, eh Como blancanillas y todo eso Eh, total, eh Tocan panillas Sí, sí Mira, mira, mira Imagínate vivir eso, cariño Ya Mira, porque este año no podemos ir Pero el año que viene si podemos Vamos Vamos Esto está increíble, viajeros Es como estar en un mundo mágico de fantasía Con miles y miles de pequeñas hadas a tu alrededor Es alucinante Las luciérnagas son pequeños insectos del mismo orden que los escarabajos Y emiten bioluminiscencia para atraer a su pareja y poder aparearse Esto que presenciamos es la etapa final de su vida La especie de este bosque lleva por nombre científico Macrolampis palaciosi y es endémica Su vida tiene cuatro etapas Viven de 30 a 45 días como huevecillo, 18 meses en estado de larva y posteriormente en estado de capullo para después convertirse en adulto, donde viven únicamente un promedio de 35 días La danza de las luciérnagas para cumplir con su ciclo reproductivo es un espectáculo único con un final trágico Una vez que las luciérnagas se aparean, depositan sus huevecillos y mueren Los machos que no consiguen pareja mueren de agotamiento Que complejo, eh Oja, que pena Es muy complejo eso, eh ¿Y lo piensas? O sea, duran súper poquito, se aparean, dan la vida, ponen huevecillos y les va a pasar lo mismo, o sea, es una vida súper corta, tío Están los huevos y mueren Y mueren Y los que no se aparean, los machos que no se aparean, mueren de agotamiento, o sea, uy, no sé, es muy complejo, tío 35 días, eh Es precioso, eh Sí Me encanta En el santuario de luciérnagas hay 26 centros de avistamiento con autorización Visita la página oficial para saber cuáles son, y por favor, no visites un centro de avistamiento que no esté autorizado Si, es mi nombre, no me hagan residencial Es un trato Pues, si, es un trato Muy bonito Si, es un trato ¿Te estás emocionando? ¿Te estás emocionando? ¿Te estás emocionando? Un poco Qué molo Es que la musiquita la verdad Es que el no acompaña Jope, ¿para qué me has mirado? Ahora no puedo ver llorar a alguien Yo no te he mirado, tú me has mirado Este espectáculo es un regalo de la naturaleza Extremadamente frágil Por lo que hay que seguir varias reglas al pie de la letra Se debe ir siempre con guía Y respetar todas las indicaciones Exacto Increíble Es que es increíble La canción Es increíble Yo la calificaría de mágica De verdad parece imposible lo que sucede De verdad es una experiencia única Y solo hay dos lugares en el mundo donde la pueden vivir Y uno está prácticamente en nuestro patio Así que es altamente recomendable Alucinante Alucinante Una cosa que deben saber es que es muy difícil fotografiar las luciérnagas Necesitan cierto tipo de cámaras o cierto tipo de lentes Así que no hay ningún celular Así que no hay ningún celular Ni cámara Digamos Modesta Que pueda sacar buenas fotos de esta experiencia Así que vengan Guarden sus cámaras Sus celulares Relájense Y disfruten Y disfruten Pero es increíble Me fascinó Y espero que ustedes también Comenten todo lo que quieran Y si han venido Si no han venido Si quieren venir Y suscríbanse a mi canal Pónganle ahí notificaciones Y síganme en mis redes sociales Gracias viajeros Y a seguir viajando Qué bonito por día Ha sido espectacular Y la verdad es que Yo por eso muchas veces digo que Cuando veo un edificio grande Bonito Sí Me sorprendo Obviamente Y si es de arquitectura antiguo También me gusta mucho Pero la verdad es que La naturaleza No sé Ver playas Cenotes Bosques Me impacta mucho más Porque creo que Una de las cosas más bonitas que tenemos Es la naturaleza O sea Seríamos tontos Si no la apreciáramos O no sé La verdad No sé cómo explicarlo Yo sí que te entiendo Y cosas así Porque De destruirla Es que Ya no destruirla Sino de apreciarla Es que no Esto no te lo va a poder dar Nadie Ni nada 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 Eso te lo da la naturaleza Es que es muy loco tío Y No sé A mí me gustaría vivirlo Y obviamente en México Que Que Pues es un país Que De mucha historia Muchas playas Cenotes No sé Animales Que no he visto en mi vida Me encantaría verlo Porque es que Me encanta ver esas cosas Y vivirlas La verdad Por desgracia Por suerte o por desgracia Hemos vivido otras cosas más bonitas Y hemos visto Claro Cosas muy bonitas Como las pirámides También Que La verdad Eso es especial No lo vas a volver a ver En ningún No Lado No se va a volver a replicar No Es una cosa única No sé No habré visto playas Ni nada Pero he conocido muchos más Muchos otros sitios bonitos Y espectaculares La verdad Pero si es cierto Que si volvemos Quiero vivir cosas así Me encantaría Y luego las Mariposas La mariposa monarca Los cenotes Los cenotes Me encantaría El cañón del sumidero De ahí en Chiapas Sí, sí, sí Y luego las Las grutas de Tolantongo También me encantaría Me encantaría Luego lo que hizo con Cane Lo de Puerto Vallarta Ah, Puerto Vallarta Pero ellos ya son más aventuras Sí, esas aventuras A mí me encantan A mí también Pero eso Claro, las aventuras Puedes vivirlas aquí también Quiero decir No, lo mismo cariño Obviamente Estás en México Es otro país Claro Y no sé Es otra cultura Obviamente A mí me encantaría irme de aventuras Yo se lo he dicho a mis tíos Que la despedida perfecta Para mí La despedida de novia perfecta Sería irme a algo así A Vallarta A mí también Las Vegas Sí, sí, claro Pues yo no A mí me gustaría irme de aventuras La verdad Por México Y divertirnos Y divertirnos Sería mi despida perfecta O sea La verdad me encantaría Pero bueno Me encantaría ver las luciérnagas O sea Sería un sueño Espectacular, eh A mí me ha emocionado Sería un sueño Y te ha emocionado Te ha gustado mucho Y bueno Si os ha gustado Y os ha emocionado tanto Como a nosotros Darle un buen like Dejen algo Bonito por los comentarios Y suscríbanse Nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!